En acontecimientos judiciales y dentro del marco del plan Choque, el que la hace la paga, la Policía de Infancia y Adolescencia logró la captura de una mujer natural de Cercasia Quindío, quien intentó ingresar en sus partes íntimas más de 36 gramos de marihuana a las instalaciones del Centro para Adolescentes Marceliano Osa. La hoy capturada iba acompañada de su hijo de dos años de edad, quien fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En otros hechos, fue capturado un hombre de 19 años de edad en el sector de la comuna Villa Santana, quien era requerido por los delitos de hurto calificado y agravado, además de uso de menores de edad, en la comisión de delitos. Finalmente, en la veredad de la Bananera de la ciudad de Pereira, un hombre de 61 años de edad fue capturado por el delito de injurias por vías de hecho, pese al ingresar al baño de un establecimiento comercial de su propia edad, le tocó las partes íntimas a un miembro de la comunidad LGTBI. Al parecer, por testimonios de la comunidad, era reiterativo este comportamiento del adulto mayor. Todos los capturados están a disposición de las autoridades competentes.